Bueno, vinimos en esta hermosa mañana aquí al nuevo Centro de Desarrollo Infantil, por lo menos eso es lo que dice el cartel. Bueno, Camilo y obviamente las profesionales que están presentes, quiero que nos cuenten un poquito de qué se trata y por qué están aquí. Bueno, Eli, ¿cómo andan? Bueno, este es el Centro de Desarrollo Infantil, un espacio moderno dedicado a la niñez, ahora lo van a recorrer. La verdad que está bien equipado, con aire acondicionado, con aportes del Gobierno Nacional. Este es un proyecto, se hicieron alrededor de 100 Centros de Desarrollo Infantil durante la gestión anterior. Lo terminamos hace un mes y medio, ahora se están haciendo los últimos detalles y está ubicado en el Proyecto 2 de Estía, este es El Salvador, ¿no? ¿Este barrio? Sí. Bueno, el Proyecto 2 de Estía, todos sus accesos están asfaltados, así que va a funcionar el centro de día. Así que contentos, del martes están inaugurando un espacio dedicado a la salud, a la educación... ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡No grite, no grite! Bueno, es dedicado a la salud, a la educación y a la discapacidad, así que un poco las chicas le van a contar de qué se trata. Bueno, obviamente nos tenés que contar un poquito la importancia que tiene esto, ¿verdad? Sí, este Centro de Desarrollo Infantil va a ser un centro que se va a trabajar interdisciplinariamente con diferentes áreas, diferentes profesionales. La idea es trabajar en corresponsabilidad con todas las instituciones educativas, con la dirección de niñeces, con la dirección de atención primaria de la salud, la dirección de políticas sanitarias. La idea es poder trabajar con las familias y con los niños con una mirada global del desarrollo de cada niñez. Interesante porque descontracturan un poco el centro que ya existe, ¿verdad? El centro de día quedó con atenciones a adolescentes y adultos. La verdad es que era una gran necesidad para nuestra localidad y se incrementaron un montón de nuevos usuarios. ¿Aquí qué edades van a funcionar? O sea, ¿pueden ingresar? A partir de los tres años pueden ingresar cualquier familia que desee participar de este espacio puede llenar en cualquier CAPS la planilla de orientación de salud mental. Excelente. Bueno, la importancia que tiene este centro que se inaugure, que haya un nuevo espacio para los chicos y sobre todo esta área te compete muchísimo porque es para los niños. Sí, Eli, la verdad que estamos muy contentos, obviamente, desde la dirección de niñez, la decisión política de nuestro intendente y de Camilo de poder generar estos espacios para las infancias. Obviamente esto viene a seguir garantizando el cumplimiento de la ley 26061 y la 13298 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes porque también va a entrar dentro de lo que es el sistema de protección integral y va a ser otro de los actores fundamentales a los fines de intervenir, articular y pensar estrategias para las infancias y para las familias. Así que, bueno, es un espacio que nos pone muy contentos que se inaugure y por eso también estamos acá presentes para acompañar y para seguir pensando juntos para la comunidad y para todas las familias e infancias que transitan y que van a circular en estos espacios. Excelente. Sofí, los vimos trabajando, apenas llegamos, nos dijeron, bueno, hacemos un poco afuera la nota porque ya estaban trabajando, ya hay un grupo de mujeres y de profesionales trabajando en lo que va a ser el inicio o la inauguración de este espacio. Bueno, tocaste un punto que me parece muy importante resaltar, el CDI se construyó con aportes del Gobierno Nacional, pero al momento de inaugurarlos tuvimos que ver qué hacíamos y con todos los recursos que contamos de la Municipalidad de Salto y con un esfuerzo muy importante de todas las áreas y de todos los trabajadores, pudimos armar este espacio. Me parece que es muy importante porque el equipo que está trabajando acá es un equipo que ya viene trabajando para la Municipalidad y como consideran este espacio, bueno, estuvieron todas las fuerzas puestas en poder llevarlo adelante. En este momento las profesionales, mujeres todas que están trabajando, lo vienen haciendo durante todo el verano, trayendo cosas del centro de día para acá, trayendo aportes de la dirección de niñeces, de salud, de salud mental, realmente es un trabajo muy importante y con recursos municipales. Bueno, eso es interesante lo que plantea Sofí, ¿no? Recursos municipales que, como siempre explicas vos, son finitos. Los recursos municipales son finitos, nosotros tenemos una recaudación que le agradecemos siempre a la comunidad por llevar adelante sus tasas municipales, gran parte de ellas al día, y nosotros tenemos la obligación y la responsabilidad de administrarla con la mayor efectividad posible, con la mayor transparencia y responsabilidad, porque son fondos públicos. Y bueno, hoy se ve reflejado en cogestión con el Gobierno Nacional en un espacio dedicado a todo lo que hacemos, que es mejorar la calidad de vida a nuestra familia, a nuestros ciudadanos. Un barrio que quedó 80% asfaltado, un centro de desarrollo infantil que también es un centro de referencia para el barrio, y un grupo de profesionales y las chicas que están adentro, la verdad que tienen que tener su espacio para poder brindar buenas condiciones a los niños y a la familia, así que contentos. Sí, y aparte un punto importante también es una fuente de trabajo para un montón de profesionales, también es un punto importante. Sin dudas, vos imaginate que el centro de día, quedó un centro de día para adolescentes y adultos, que lo agrandamos, quedó hermoso, y acaba de ser dedicado a niñez. Así que seguimos desarrollando políticas sociales en edificios lindos, modernos, como en algún momento fue el jardín maternal y demás, así que contentos. Y ahora me voy a ir para allá porque la señora gritaba hace un rato, así que voy a ir porque se ve que no se quiere acercar, quiere gritar. Bueno, muy bien, bueno, acercate, así que te dejamos, nosotros vamos a recorrer el edificio, muchas gracias. Gracias.